Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este proyecto llamado Victor The Future porque se reimagina al modelo totalmente eléctrico de Kia el Kia EV6 con pieza de Lego y bueno, esta reproducción a escala real es la propuesta de la marca automotriz multinacional surcoreana para la Milan Design Week y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el futuro de la movilidad sostenible como cualquier otro futuro se debe construir en pequeños pasos o por qué no, con ladrillo a ladrillo, esta sencilla metáfora la materializa la marca automotriz multinacional surcoreana con su Victor The Future, la obra que va a representar a los surcoreanos la próxima versión de la Milan Design Week y bueno, de esta manera bastante similar a aquella reproducción de tamaño real de coches hechas con piezas de Lego que se pusieron de moda hace algunos años atrás, la obra de Kia reimagina su crossover totalmente eléctrico EV6 a través de los bloques del popular juego de juguete construcciones y bueno, la obra que rompe cada uno de los estereotipos de la escultura al uso fue la ejecutada para la filial italiana de la automotriz coreana Kia por Freak Vision una compañía especializada en la realización de montajes con piezas de Lego y fundada por el único profesional en el mundo con el reconocimiento oficial de la juguetera multinacional danesa Ricardo Sangelmi y bueno, para hacer realidad este proyecto llamado Victor The Future Sangelmi y su equipo emplearon cerca de 350.000 bloques en un arduo proceso que le llevó 4 meses y más de 800 horas de trabajo en total y bueno, todo ello está recogido en varios videos disponibles precisamente en el canal oficial de YouTube de la filial italiana de Kia y bueno, una vez finalice esta versión de la Milan Design White eso quiere decir, la obra fijará su exposición permanente en la Kia Energy House de Roma precisamente y bueno, evidentemente este modelo hecho de Lego carece de las funcionalidades de su homólogo original si bien sus creadores quisieron dotarle con iluminación real mezclando diversos bloques de Lego transparentes consiguieron reproducir con mucha fidelidad la firma lumínica de este crossover totalmente eléctrico tanto en la parte frontal como en la parte trasera, o sea la posterior y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao